Música Detenga el vehículo a la derecha compañero Compañero detenga el vehículo a la derecha Hay un problema señor oficial Si compañero detenga el vehículo a la derecha Voy a detener al otro Estoy respetando la luz roja Señor le estoy pidiendo a usted Que detenga el vehículo a la derecha Puedes manejar bien señor oficial por favor Baja el vehículo por favor Porque tengo Bájese del vehículo compañero Puedes rodear bien Simplemente si vas a rodear bien Rodeamos Si vas a hacer antiroll Está haciendo antiroll Bájese del vehículo compañero Muchísimas gracias compañero A ver compañero ¿Sabe que estaba usando el klaxon de manera irresponsable? No, simplemente lo había presionado nada más y lo solté Nada más Es la segunda vez que lo he hecho He respetado la luz roja Estoy detenido Estoy procesando a usted Estoy solo en la ciudad en este momento compañero Y por favor respete mi autoridad Le estoy pidiendo Ya, no, 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 escúcheme, escúcheme, escúcheme Escúcheme, no, no, no No, no, escúcheme Si usted va a rodear bien Rodee bien Si me va Si a mí Ya Si usted me va a detener por tocar un klaxon Y los otros Jugadores Pasan En su cara ¿Qué es eso entonces? A ver compañero Dice que está rodeando bien Estoy procesándolo a usted en este momento Y no sé a qué se refiere con rodear En este momento estoy procesándolo a usted No puedo irme Y simplemente buscar llegar a los otros Cuando estoy completamente solo en la ciudad ¿Entiende a lo que se refiere? Ya A ver, a ver, a ver A ver, a ver Por tocar klaxon ¿Es algo indebido? Sí, sí A ver Y se lo muestro Se lo muestro con la multa que le voy a colocar en este momento Para que entienda que sí Es algo indebido Dice cuidado de larga distancia ¿Eso qué tiene que ver? A ver Creo que se la puse mal Ahora sí Mal uso de klaxon compañero Ya, bueno Mira, me ha puesto Tres multas No, le ha puesto dos multas ¿Está bien lo que está haciendo? Le puse dos multas Y lo estoy admitiendo en este momento Y tengo grabado el momento Que le puse las multas compañero Así que Si tiene alguna Un reporte Hable con mis superiores Y yo tengo la contra Contra reporte Ya se puede retirar No, 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 no Escúchame, escúchame Escúchame Me está poniendo tres multas Son cinco mil Le puse Le puse una multa compañero Le puse dos multas Una me dijo que Que no era La que le puse La equivocada Así que Ya, entonces Sáquemela No puedo sacarla Sáquemela Lo siento Y entonces Yo no la pago pues No, pague la que la estés viendo Que pague Que es la del claxon Ok Si usted está haciendo anti-roll Yo también voy a hacer anti-roll Así que Si quiere, hable con Rixx y pun Si va a hacer un anti-roll Ok Ok